Abra su Biblia juntamente conmigo en el Evangelio de nuestro Señor Jesús el Cristo según San Juan. Juan capítulo 9 del versículo 1 en adelante, capítulo 9 de Juan, Gloria a Dios, dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces, los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es éste el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es y otros, a él se parece. Y él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó en los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Este pasaje nos habla de un hombre que nació ciego de nacimiento. En otras palabras, no tenía ninguna capacidad, ninguna habilidad para mirar, para concebir qué es un color, qué es lo que es la forma de una cosa. Más directamente, una de las cosas que más trae imágenes a nuestra mente, entendimiento a nuestra mente de lo que son las cosas, es lo que vemos. Aún el tacto nos puede ayudar a entender qué es una cosa, pero hay veces que si uno cierra los ojos y le dicen, toque esto hermano y describa lo que está tocando, uno describe otra cosa rara que no es lo que está tocando. Verá, porque no trae la misma claridad, el tacto, lo que uno puede tocar, que lo que uno puede ver. Amén. No hay mayor cosa que pueda traer un entendimiento claro, una imagen clara a nuestra mente de lo que estamos percibiendo, que la vista, la visión. Entonces, en este caso, este hombre era ciego de nacimiento, no tenía noción de lo que eran las cosas, nunca había mirado nada. Nació ciego de nacimiento. Y cuando los discípulos del Señor miran a este hombre ciego de nacimiento, lo primero que preguntan es, maestro, ¿quién pecó, este o sus padres? Lo primero que buscan es un culpable, un responsable de la condición en la que se encuentra aquel hombre. ¿Por qué nació ciego? ¿Por qué está en esa condición? Lo mismo nos sucede a nosotros, generalmente, cuando hay daños en la vida, cuando hay fracasos, cuando hay situaciones difíciles, cuando hay cosas que suceden. Lo primero que naturalmente como seres humanos buscamos es lo que los discípulos buscaban, un culpable. ¿Por qué estoy como estoy? ¿Por qué me ha pasado esto a mí? ¿Por qué yo estoy con esta situación, con esta limitación, con este problema? Y buscamos un culpable. ¿Por qué me tuvo que pasar a mí esto? ¿Por qué me tuve que casar con tal hombre? ¿Por qué tuvo que atravesar por cierta situación en la vida? ¿Por qué Dios permitió esta situación? ¿Por qué Dios permitió que atravesara esta otra mala experiencia en la vida? Y muchas veces nos frustramos porque queremos encontrar un culpable. Este ciego estaba ahí con esa necesidad y los discípulos preguntan al Señor ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? El Señor responde a los discípulos y les dice No es que pecó este, no es que pecaron sus padres. Este nació así para que las obras de Dios sean manifiestas en él. Para que en otras palabras, el nombre del Señor sea glorificado sobre su vida de una manera grande, gloriosa y especial. El propósito de Dios es glorificar su nombre. Es glorificar su nombre. En la vida, mis hermanitas, muchas veces podemos caer en el error de buscar culpables por la situación en la que nos encontramos. Muchas mujeres se sienten frustradas, se sienten agobiadas, se sienten sin poderse realizar en la vida, se sienten mal en la vida de una manera o de otra, matrimonialmente, familiarmente y culpan a la traición que hubo en el matrimonio. Si mi esposo no me hubiera sido infiel, culpan en veces la pérdida de un ser querido. Si no hubiera perdido a mi madre, si aquel hijo que tanto amaba no lo hubiera perdido. Desde ahí mi vida perdió sentido, desde ahí mi vida comenzó a distorsionarse, ya no fue la misma y pensamos que por una circunstancia que pasamos en la vida, esa es la culpa de mi condición, de mi situación. Pero dice el Señor, hija, si tú has vivido los días de tu vida de esa manera, culpando una circunstancia, culpando una situación, culpando a una persona, en ocasiones culpando al mismo Dios, ¿por qué Dios permitió? ¿Por qué Dios dejó que sucediera esto? Si vives de esa manera, es que estás viviendo equivocadamente, es que no has entendido que Dios es un Dios de planes y de propósitos, y que si le abres el corazón a Dios, Dios tiene el poder para hacer cosas grandes en tu vida, sin importar lo que hayas pasado, sin importar aquella pérdida, aquel fracaso, aquella situación negativa que atravesaste, Él tiene el poder para sacarte adelante, no te quedes tirada lamentándote en el camino, pobrecita de mí, si no hubiera pasado esto, si no me hubieran hecho esto, hermanita, la vida no es justa, lamentablemente te lo digo, en la vida vamos a pasar muchas injusticias, vamos a pasar cosas negativas, vamos a pasar cosas que no nos gustan, pero quiero decirte, en vez de centrarte a buscar culpables, para justificar tu condición mediocre, una vida a medias, una vida insatisfecha, una vida vacía que vas a terminar viviendo, ya no sigas buscando excusas para excusarte, porque vives de esa manera, sacúdete esas excusas, y abre tu corazón que aquí está, el que puede sanar esa situación, el que puede restaurar esa condición, el que te puede sacar adelante, y bendecirte, y darte un nuevo futuro, darte un nuevo comienzo, un nuevo principio, como el Señor lo hizo con este ciego de nacimiento, amén mis hermanas, ahora entremos más de lleno al tema, cuando miramos que en este pasaje nos dice la palabra, que había este hombre ciego de nacimiento, este hombre repito, no tenía una perspectiva, no tenía un concepto, no tenía una imaginación, sobre las cosas que hay en este mundo, sobre lo que es una cosa y lo que es otra, ¿por qué razón? porque simplemente no podía ver, y como no podía ver, no tenía el acceso, la capacidad, para poder entender, que es una flor, que es una rosa, que es el color de rosa, cual es la forma de ello, lo puedo tocar, y puedo darme cierta idea, pero nunca formaré en mi mente, un concepto claro, de lo que estoy tocando, de lo que está delante de mí, si no es que lo puedo ver, una persona que no puede ver, generalmente depende de alguien, que le lleve de la mano, depende de alguien que le diga, mire delante de usted está esto, mire esto, se mira de esta forma, comienza a tener entendimiento, de las cosas, por medio de la descripción, que otra persona, le da de aquello, si me explico, o sea alguien más le tiene que explicar, qué es esto, cómo es, de qué manera es, para que la persona pueda formarse, de alguna manera, una idea, de lo que están hablando, de lo que le están diciendo, porque no puede mirar, y si no puede mirar, la única manera de entender, lo que está delante de sí, es mirando a través, de los ojos de alguien más, en otras palabras, por medio de la experiencia, de alguien más, alguien más dice, esto es de esta manera, esto está bonito, esto es un color hermoso, esto es de una forma, muy especial, muchas cosas, la persona por sí misma, no podrá entenderlas, sino que su manera de percibir, lo que está delante de sí, simplemente será, a través de los ojos, de otras personas, que le indiquen, que le enseñen, que le muestren, qué es lo que está mirando, qué es lo que está delante de ella, ahora, este pasaje lo tomo, para poder ilustrar, el inicio, del tema, que estamos mirando, en esta mañana, y el primer punto, que quiero que miremos, es este, cuando nosotros, nacimos en esta tierra, nacimos, como este ciego, ciegos de nacimiento, nacimos sin poder ver, sin poder entender, nacimos ciegos, en un aspecto espiritual, a mirar la realidad de Dios, a entender lo que Dios, realmente, nos expresa, nos dice, nos enseña, Dios creó al hombre perfecto, creó al hombre recto, y a la mujer también, por supuesto, pero el hombre, su visión, la mujer, su visión, se va distorsionando, con el paso de los, días, de los años, por qué razón, porque aprende, a descubrir, qué es, aquello que Dios, le quería enseñar, a través de, una experiencia, con alguien más, es decir, cuando hablamos, de este ciego, de nacimiento, alguien tenía que enseñarle, mostrarle, decirle, esto es de este color, esto está bonito, esto te conviene, esto es, lo más especial, para tu vida, cuando nosotros, nacimos en esta tierra, nacimos como este ciego, ciegos de nacimiento, ciegos, sin poder ver, la realidad, de lo que Dios, quería que miráramos, cuál realidad, cuál verdad, le hablo, por ejemplo, una de las primeras cosas, y más importantes, que el hombre puede conocer, es el amor, el amor, muchas veces, nos hablan del amor, este mundo, nos habló tanto del amor, nos decía, que amor era esto, que amor era el otro, que amor era una relación, con un hombre, que amor era el sexo, que amor era tantas cosas, que nos dijeron, que eso era amor, que eso era el amor, pero Dios dice, hijo, esa es una mentalidad, una visión, una perspectiva, distorsionada, de lo que es, el verdadero amor, nosotros andábamos, buscando conocer, que es el amor, que es la paz, que es la bondad, que es todo aquello lindo, que queríamos conocer, encontrar, y lo buscamos conocer, a través, de las relaciones, de las experiencias, con otras personas, y muchas veces, comenzamos a sentirnos, defraudados, decepcionados, de la vida, porque, porque de repente, alguien nos decía, te amo, pero, la perspectiva, de ese amor, es un amor convenenciero, es un amor egoísta, es un amor, que se aprovecha, muchas veces, de la persona, de la mujer, y cuando la mujer, le dicen, te amo, y termina la persona, que le dijo, te amo, aprovechándose de ella, maltratándola, usándola, abusándola, entonces, el entendimiento, el concepto, de aquella mujer, es como que, eso es el amor, que es el amor, el amor es, que me utilizan, que me abusan, que me maltratan, que me golpean, que me dan una mala vida, y no tenemos, el entendimiento real, de lo que es el amor, porque nuestro único, nuestra única manera, como hombres, o mujeres, que hemos tenido, para conocer, lo que es el amor, es a través, de las relaciones, con un hombre, con una mujer, con un esposo, con una esposa, y eso es, lo que entendemos, que es el amor, pero dice el señor hijo, esa es una visión, distorsionada, esa es una visión, equivocada, por eso, muchas veces, pensamos, terminamos diciendo, no es cierto, que hay amor, no existe el amor, porque te dicen, que te aman, y después te usan, te abusan, te maltratan, se aprovechan de ti, pero dice el señor hijo, es que tú has conocido, el concepto del mundo, de lo que es el amor, pero yo quiero enseñarte, lo que yo digo, que es el amor, quiero que tengas, una experiencia, verdadera y real, con el Dios de la gloria, para que comprendas, que es el verdadero amor, descrito por el Dios, de los cielos, no la opinión, de los hombres, no la relación, no la experiencia, que tuviste, sino directamente, lo que Dios, dice, que es aquello, si me explico, nuestra visión, de como percibimos, las cosas, en esta tierra, se va distorsionando, a como vamos siendo engañados, a como vamos siendo utilizados, a como vamos siendo usados, y maltratados, y el concepto, que se va formando, en nosotros, de lo que es el amor, de lo que es una cosa, y de lo que es otra, en la vida, se va distorsionando, y ahora pensamos, que aquello es una farsa, que aquello es una fantasía, que aquello no existe, que aquello no es real, porque lo único, que hemos experimentado, lo que hemos podido mirar, es lo que hemos experimentado, a través de relaciones, con una persona, con otra, pero Dios dice, hijo, hija, la única manera, que tu visión se aclarará, que tu visión se enfocará, correctamente, no será, a través de las relaciones, que tienes con medio mundo, será a través, de la relación, que tienes, con el Dios de la gloria, cuando tienes una relación, con el, cuando te encuentras, como este ciego, con el Rey de la gloria, tu visión se aclarará, la perspectiva, correcta, de lo que estás mirando, vendrá, de la relación, que tengas con Dios, en que concepto, tenemos, lo que es, las relaciones, las experiencias, los sentimientos, que, que nacen, en nuestro corazón, muchas veces, comienza, a formarse, una imagen negativa, en nuestra mente, por ejemplo, de la relación matrimonial, la mujer, con su esposo, ya no le cree, que la ama, ya no le cree, que se preocupa por ella, porque, porque la experiencia, que han tenido, ha sido una mala experiencia, ha habido maltratos, ha habido, pleitos, ha habido, daños, ofensas, situaciones negativas, y la visión, se va distorsionando, cuando recién, la mujer, conoció a aquel hombre, comenzó a sentir, que ese hombre, la amaba, y que era una bendición, y que el unirse con él, y va a ser la felicidad, de su vida, pero a través, de las malas experiencias, la visión, se va distorsionando, y va cambiando, y ahora, en vez de mirar, a aquel compañero, como un amigo, como un apoyo, como una bendición, lo comienzo a mirar, como un estorbo, lo comienzo a mirar, como alguien, que realmente, no me ama, lo comienzo a mirar, como alguien, que solamente, quiere usarme, y valerse de mí, y comienzo a perder, la perspectiva real, de lo que Dios, quiere que haya, en aquella relación, porque lo estoy mirando, mi visión, se está distorsionando, por las malas experiencias, que hay en esta tierra, hermanita, hermanito, créeme, que las malas experiencias, que tengas en esta tierra, distorsionan tu visión, afectan, como te sientes, como miras, a la gente, la Biblia lo dice, de esta manera, por haberse multiplicado, la maldad, el amor de muchos, se enfriará, en otras palabras, termina la persona diciendo, ya no le creo a nadie, me han engañado aquí, me han engañado allá, me han defraudado, aún en las iglesias, me han fallado, los pastores, me han fallado, los hermanos, me han fallado, aquí y allá, donde quiera, es lo mismo, ya no tiene caso, yo ya no sigo adelante, mejor me detengo, tu visión, se está distorsionando, estás perdiendo, la perspectiva correcta, porque estás juzgando, lo que es el mundo, solamente por tus malas, experiencias, que estás teniendo, con tus, con tus seres queridos, con la gente, que te desarrollas, que es lo que Dios quiere, Dios quiere, reinfocar, nuestra visión, Dios quiere, que ya no esté distorsionada, sino que se aclare, tu visión, para que veas las cosas, no como el mundo las ve, sino como Cristo las ve, y eso solamente sucederá, al encontrarte, con el Rey de los cielos, al encontrarte, con el Maestro de Galilea, para que pase por tu vida, y te diga, recibe la vista, una experiencia con él, cambió la vida, de este ciego, ya no siguió, con una visión distorsionada, ya no siguió pensando, que será este color, que será el amor, que será, un amanecer, no tengo entendimiento, no puedo imaginarme, dicen que es hermoso, mirar, el amanecer, el sol saliendo, o el anochecer, el sol metiéndose, algo hermoso, un ciego de nacimiento, no puede percibir esas cosas, que es el amor realmente, dicen que es algo muy lindo, pero yo lo único, que he palpado, son fracasos, son abusos, son desprecios, son cosas negativas, por tanto, mi concepto, mi visión del amor, está distorsionada, no confío en nadie, me siento herida, me siento lastimada, porque he sido dañada, por un lado y por otro, yo no te digo, que abras tu corazón, a un hombre, yo te digo, que abras tu corazón, al rey de la gloria, el no te fallará, el no te defraudará, el aclarará tu visión, para que veas, de la manera correcta, lo que está delante de ti, para que vivas esta vida, de la manera correcta, hermanita, no hay peor cosa, que vivir esta vida, con una visión distorsionada, porque lo que Dios, te ha dado como una bendición, lo tomas como un estorbo, porque lo que Dios, te ha dado para que sea un apoyo, lo desprecias, y dices que es una carga, porque no lo miras, con los ojos de Dios, no lo miras con la claridad, de una visión enfocada, como Dios quiere que la tengas, y cuando comenzamos, con esa visión distorsionada, no solamente que miramos, lo que nos rodea mal, a nosotros mismos, nos miramos mal, cuando la mujer, se mira frente, a un espejo, y ese espejo, está distorsionado, ha mirado alguna vez, los espejos que, hay por ahí, en ferias, o en diferentes lugares, donde usted se mira, y se mira gordo, se mira muy delgadito, se mira distorsionada, la imagen, no quiere decir, que así está usted, aunque esté delgadita, se para enfrente, de ese espejo, y se mira gorda, gorda, no quiere decir, que así esté, es la imagen distorsionada, que da aquel espejo, la vida, es ese espejo, distorsionado, si tú te aprendes, a mirar, a través del reflejo, de la vida, a través del reflejo, de las malas experiencias, a través del reflejo, de las personas, siempre terminarás, mirando un reflejo, distorsionado, no me comprenden, no me entienden, no valoran, lo que yo hago, les doy, y me pagan mal por bien, no me respetan, no me apoyan, no son de bendición, para mi vida, mi visión, se comienza, a distorsionar, porque veo, a través, de las relaciones, de las experiencias, humanas, así vivía, este ciego, una visión distorsionada, una mentalidad, solo imaginándose, quizás será esto, quizás será lo otro, la percepción, que tenía en su mente, de las cosas, que había alrededor, dependían, de lo que la gente le decía, si la gente le describía bien aquello, tenía buena perspectiva, si la gente le describía mal aquello, tenía mala perspectiva, ¿por qué? porque dependía, de la descripción, que le diera de las cosas, aquella persona, lo mismo pasa, con nosotros en la vida, si la mujer, le tocó un buen hombre, que la ama, que la apoya, que la atiende, dice, oh mi visión, del matrimonio es buena, el matrimonio es bueno, el matrimonio es una bendición, el matrimonio, es un don de Dios, y que lindo, porque de alguna manera, está teniendo, está teniendo una perspectiva, saludable, correcta, porque eso que palpa, a través del esposo, lo está palpando, como algo bueno, pero a la mujer, que le toca, una perspectiva negativa, desprecios, no la comprende, no la apoyan, no se siente amada, ni atendida, comienza a sentir, que el matrimonio, no conviene, y le dice a un joven, a una jovencita, sabe que no se case, mejor no se case, no le conviene, ¿por qué? porque esto del matrimonio, no sirve, solo al principio, está bien la cosa, pero después, todo es un problema, y todo es un dolor de cabeza, no le conviene, ¿en qué se está basando, para dar ese consejo? en la experiencia, que está teniendo, y damos consejos, nuestra perspectiva, se forma de acuerdo, a la experiencia, que vivimos, si nuestras experiencias, son malas, negativas, comenzamos a tener, visiones distorsionadas, y le llamamos, a lo bueno, malo, y le llamamos, en veces, a lo malo, bueno, pero Dios, en esta mañana, quiere que entremos, en una relación, con Él, para volver, a traer nuestra visión, a un enfoque correcto, para que entendamos, lo que es, verdaderamente, el amor, que ya no vivas, por lo que te cuenten, los demás, que la visión, que tengas, de la vida, no dependa, de si te tocó, un buen esposo, o no, si te tocaron, buenos hijos, o no, sino que dependa, de tu relación, con el Rey, de los cielos, y de esa manera, tendrás, una visión clara, y podrás caminar, de la manera correcta, mirando, lo que Dios, quiere que mires, como Dios, quiere que lo mires, dele un aplauso, al Señor, en esta hermosa, y bendecida, mañana, una visión distorsionada, nos lleva a orillarnos, de la gente, nos lleva, a la soledad, y en ocasiones, por estar, en esa soledad, pensamos muchas veces, si yo busco, entrar en una relación, de amistad, o de matrimonio, o de cualquier índole, con alguien, entonces, me voy a sentir plena, necesito un hijo, para que me haga compañía, necesito esto, o lo otro, pero si tu visión, está distorsionada, nunca podrás recibir, el complemento real, a través de alguien, en esta vida, la soledad, no se irá, al conocer a un hombre, o al casarte, o al tener un hijo, o cinco hijos, hay mujeres, que tienen diez hijos, y se sienten solas, tristes, y abandonadas, que no las comprenden, que no las entienden, que es como si no tuvieran hijos, porque, porque la sanidad, para tu soledad, no es simplemente, que tengas un hombre, o que cambies de hombre, y tengas otro, o que tengas un hijo, dos hijos, sino la solución, para tu soledad, es que venga, el Cristo de la gloria, a llenar el vacío, que hay en tu corazón, y traiga sanidad, y traiga un enfoque real, de lo que es la vida, de lo que es, como vivir la vida, si me explico, otras mujeres, especialmente las jóvenes, una jovencita, que sale de su hogar, que sus padres, no le atendieron, no le amaron, no cultivaron amor, en su vida, la jovencita, esta sedienta de amor, esta necesitada de amor, y que es lo típico, que hace, que va buscando, un hombre, un esposo, que va buscando, alguien en quien entregarse, unos brazos, que le brinden amor, y piensa, que encontrando, aquel hombre, que de esa manera, va a sentirse amada, y va a tener el amor, que nunca pudo obtener, de papá y de mamá, es una visión distorsionada, porque va buscando, en los brazos de un hombre, lo que tenía que haber obtenido, de papá y de mamá, jovencita, que estás en este lugar, no pienses, que casándote, que buscando un hombre, que buscando, quizás una relación, que a través de la sexualidad, va a ser llena, tu alma, y tu corazón de amor, vas a sentirte, igual de vacía, igual de necesitada, la única manera, que puedes superar, esa soledad, y que puedes ser llena, ese vacío del amor, que necesitas, es en los brazos, del Padre Celestial, es en los brazos, del Rey de los cielos, es en los brazos, del Señor Jesús, ahí es donde, puede ser suplida, tu necesidad, que es lo que pasa, entonces con la mujer, que va dando pasos, buscando, encontrar, que es esto, que es lo otro, quiero entender, quiero conocer, que es realmente el amor, que es sentirse amada, y en veces piensa, que como no se sintió amada, en esta relación, si busco otra relación, me voy a sentir amada, si dejo a este esposo, y me busco otro hombre, entonces voy a sentirme amada, a lo mejor, si busco, a otro por allí, él si me va a entender, y allí si me voy a sentir plena, no pierdas tu tiempo, vas a terminar, como la samaritana, con cinco hombres, con seis hombres, y aún insatisfecha, deseosa, del agua de vida, que calme tu sed, solamente en la fuente de vida, que es Cristo Jesús, podrás ser calmada, esa sed que hay en tu alma, solamente en sus brazos, solamente en sus pies, ahí solamente podemos recibir, esa satisfacción, y entender, que es realmente el amor, si no terminaremos engañados, desilusionadas, ¿por qué?, porque sentiremos, que nos mintieron, ¿qué es esto?, ¿qué es lo otro?, la perspectiva de la vida, no la formes en tu mente, por las experiencias, que tengas con los demás, tiene que formarse, tu mentalidad, tu visión, de lo que son las cosas, por medio de una experiencia, con el Rey de la Gloria, y ahí te sentirás plena, satisfecha, bendecida, para gloria, y honra del Señor, estamos comprendiendo, vea estos puntos, identifiquemos un poquito, la visión distorsionada, cuando hablamos, de una visión distorsionada, una mujer, que ha vivido, con una visión, distorsionada, entendiendo, y formándose, una imagen, de lo que son las cosas, por lo que le dicen los demás, por las experiencias, con los demás, por las relaciones, con los demás, así estaba, este ciego de nacimiento, que alguien me diga, que es esto, que alguien me diga, como brilla el sol, que alguien me diga, que es un amanecer, que alguien me diga, como es una rosa, que es el color de ella, que alguien me describa, y si la persona falla, en describir correctamente, aquello, será una pobre, visión y mentalidad, que tendrá la persona, de aquello, si me explico, y cuando la persona, camina con esa visión, distorsionada, llama las cosas, de la manera equivocada, y comienza a extraviarse, veamos algunos puntos, de lo que es, una visión distorsionada, cuando comenzamos, a mirar hermanas, un patrón repetitivo, de nuestras acciones, con más de una persona, es decir, cuando comenzamos, a tener actitudes, caracteres, agresivos, con más de una persona, y comenzamos, a chocar por aquí, y a chocar por allá, hay un patrón repetitivo, en mi vida, que se manifiesta, en más de un lugar, con más de una persona, si comienzan, a catalogarme por aquí, de una persona enojona, y por acá también, y por acá también, y por acá también, es que hay un problema, en mi vida, es que tengo, una visión distorsionada, porque digo, una visión distorsionada, porque como tú, ves la vida, así vas a desarrollarte, en ella, es decir, porque una persona, comienza, a manejar, un carácter agresivo, un carácter fuerte, a estar a la defensiva, a estar siempre, al tú por tú, me van a decir algo, y estoy defendiéndome, antes de que terminen, de decirme aquello, porque posiblemente, me he sentido, como una víctima, defraudada, golpeada, maltratada, marginada, en la vida, y cuando me siento, de esa manera, trato de protegerme, comienzo a mirar, a la gente, como gente, que busca aprovecharse, de mí, mi perspectiva, de la gente, es, quieren sacar provecho, son convenencieros, son convenencieras, solo me quieren usar, por aquí, y por allá, y no me voy a dejar, manipular, ni usar, así es de que voy a estar, a la defensiva, voy a estar, voy a vivir mi vida, siempre cuidándome, me voy a cuidar, de aquí, y de acá, de la derecha, y de la izquierda, porque razón, porque pienso, que todos son enemigos, aún la gente, que me quiere amar, que me quiere ayudar, que me quiere bendecir, la veo, como gente, que me quiere dañar, y por eso, hay tanto problema, muchas veces, en los hogares, en los matrimonios, porque no veo, aquella persona, como una bendición, veo como alguien, que me quiere dañar, por mi visión dañada, mi perspectiva, mi visión distorsionada, me hace mirar, aquello negativo, cuando muchas veces, no es negativo, que necesitamos, un ajuste, de visión, un ajuste, de mentalidad, y el único, que puede hacer eso, es Cristo Jesús, nuestro Señor, Cristo Jesús, nuestro Rey, es tiempo, de enfocar, nuestra visión, ya no mire, las cosas, como las miras, ya no mires, a los amigos, como enemigos, ya no mires, a tus hermanos, como los culpables, no, no, pero es que, él me hizo, es que ella, me mintió, es que aquel otro, me hizo esto, la palabra del Señor, dice, nuestra lucha, no es contra carne, ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales, de maldad, en las regiones celestes, tu lucha, no es contra tu esposo, el diablo, ha metido en tu mente, que tu luches contra tu esposo, mientras sigas con esa mentalidad, es una visión distorsionada, el diablo destruirá tu matrimonio, sin ni siquiera meter una mano, para pelear contra ti, tú misma lo destruirás, porque tu mentalidad es que, mi pleito es contra mi esposo, mi guerra es contra el no, mi hermanita, tu guerra no es contra tu esposo, tu guerra es contra el diablo, lo que ha venido a matar, a robar, y a destruir, y a distorsionar tu visión, vuelve a los brazos del Señor, vuelve a la presencia de Dios, para que Él traiga un ajuste a tu mentalidad, si me comprende, otro punto, cuando nos centramos, simplemente, mis hermanos, en atacar los síntomas, de los problemas que hay, pero no vamos directamente al problema, comenzamos a hablar de los síntomas, de la situación que se mira, es como un árbol, que lo podamos, y decimos, simplemente arreglemos los síntomas, acomodemos, aparentemente el problema, pero no vamos a la raíz de ello, simplemente nos quedamos por las ramas, nos quedamos queriendo cambiar detalles, cuando no vamos a la raíz, que está en el corazón, cuando uno trata de cambiar detalles, los síntomas, ya no hagas esto, cambia esto, cambia lo otro, pero mi hermanita, si no vienes a los pies del Señor, para que Él arranque de tu corazón, lo que hay allí, en ocasiones, los síntomas, son solamente la manera, como medicamos el dolor, de nuestras heridas, voy a repetir eso, voy a ampliarlo un poquito, para que me entienda, porque es un punto muy importante, hay ocasiones, que la persona, dice el carácter tan fuerte, pues voy a proponerme arreglar mi carácter, si proponte arreglar ese carácter, ya no te exaltes, ya no seas de esa manera, eso solo es el síntoma, que quiere decir eso, que trato de arreglar mi carácter, me voy a controlar, me voy a acomodar, ya no voy a perder el control, los celos, ya no voy a ser celosa, voy a controlar mis celos, voy a sujetarlos, solo son los síntomas, no vamos a la raíz, ¿cuál es la raíz? Un corazón herido, has sufrido decepciones, alguien se burló de ti, alguien dañó tu perspectiva, de tener confianza en un hombre, y ahora vives de esa manera, estás tratando de lidiar, con los síntomas, y no vas a la raíz, que está en el corazón, generalmente las raíces, de celos, de envidias, de caracteres agresivos, de situaciones descontroladas, de la persona, no están en arreglar ese descontrol, están en sanar la herida, que hay en el corazón, mientras la mujer no abra su corazón, para que el Señor llegue a lo profundo, de su corazón, y sane esa herida, ese fracaso que tuvo en el pasado, por eso es tan peligroso, que una mujer salga de una relación, que tuvo abuso, que tuvo golpes, que tuvo daño, y fácilmente quiere encontrar, otra relación, supuestamente para motivar, y sentirse mejor, ese es el peor error, que puede cometer, porque viene herida, y va a entrar herida, la otra relación, y las heridas, que trae de esta relación, le afectarán, en las futuras relaciones, que pueda tener, antes de querer emprender, cualquier otra relación, tu necesidad, no es otro hombre, no es otra relación, como la samaritana, tu necesidad, son los brazos amorosos, del Señor Jesús, que sane en tus heridas, que restaure en tu corazón, que bendiga en tu alma, para que pueda ser libre de aquello, para que pueda ser sana, entonces, no es simplemente, sanar lo que son, quitar lo que son los síntomas, porque los síntomas, solamente es la manera, como medicamos el dolor, como una persona, cuando está en el hospital, y está dolorida, y le duele mucho algo, y le dice al doctor, póngame un poco de morfina, va el doctor, y le inyecta morfina, y dice, que rico, ya se me fue el dolor, me siento bien, pero es una solución eso, no, eso solamente, está aliviando el síntoma, pero todavía, el problema está allá adentro, que está causando ese dolor, lo está causando, lo que es un tumor, que hay en el corazón, en el riñón, algún malestar, que hay allá adentro, que está causando ese malestar, o sea, los síntomas, el dolor, solamente son los síntomas, pero la raíz, está allá adentro, y si solamente, le inyectan morfina, o tómate estas pastillas, como en este tiempo, va al médico, la mujer, y solo le dan unos frascos, de pastillas, que es pura droga, para amortiguar, y amortiguar, y amortiguar el dolor, me duele aquí, me duele acá, tengo este problema, tenga estas pastillas, y es pura droga, que solamente, le está ayudando, amortiguar el dolor, pero nunca le sana el problema, el señor dice, hija, yo no quiero que vivas, de esa manera, espiritualmente, queriendo quitar el síntoma, ya no enojarte, ya no ser celosa, ya no reaccionar, de esta manera, esos son síntomas, que estás tratando, de medicar, por medio de, los celos, te ayudan a, a ascendirte mejor, a medicar ese dolor, el reprocharle al esposo, el enojo, el explotar, y decirle a la persona, esto, y esto, y esto, esa es como la droga, que está ayudándote, a medicar, el dolor, que llevas por dentro, pero eso, te llevará de mal, en peor, ya no uses, esos medios, medios falsos, para medicar tu dolor, ven a los pies de Cristo, y el sanará, las heridas, en esta mañana, que llevas por dentro, el sanará, las heridas, que sangran por dentro, no sigas entretenida, en los síntomas, porque cree usted, que hay mujeres, que tratan de cambiar, un área de su vida, y nunca pueden, o la cortan por un tiempo, y vuelve a retoñar, porque es como, una rama de un árbol, solo podan el árbol, pero la raíz, está en el corazón, todavía, y tratan de cambiar, de acomodar, de ajustar, un área de su vida, pero solamente, es la rama, es el síntoma, que está brotando, de ese tronco, el tronco, es aquel daño, que llevas en el corazón, la Biblia dice, de donde vienen, los hurtos, los adulterios, las fornicaciones, la mentira, la envidia, los celos, los pleitos, de donde, dice el Señor, no es de vuestro corazón, en el corazón, se cultivan, en el corazón, de ahí brota, todo lo malo, lo que contamina al hombre, no es lo que entra por la boca, sino lo que sale, por la boca, por eso el consejo de Dios es, dame hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos, por mis caminos, lo único que Dios quiere, es ábreme tu corazón, y yo sanaré, tus heridas, y yo pondré, el bálsamo, de mi espíritu, sobre tu vida, y haré algo maravilloso, en tu ser, haré algo maravilloso, si me comprende mi hermana, entonces, no mediques sus síntomas, con esa droga, cual droga, la droga del enojo, te sientes mejor, cuando desahogas tu enojo, es la manera, de medicar tu dolor, te sientes mejor, cuando explotas en celos, diciéndole, lo que le querías decir, a tu esposo, reclamándole, echándole en cara, esto, lo otro, simplemente, son medicamentos, droga, que alivia, por un momento, tu dolor, pero no te sana, tu tumor, empeora, esa herida, Cristo no quiere, que sigamos, con esas heridas, Cristo quiere sanar, una vez, y para siempre, esas heridas, para que seas libre, y libre, en verdad, aleluya, libre por su presencia, libre por su poder, libre por su gloria, aleluya, libre por su presencia, cuando estamos hablando, de una perspectiva negativa, estamos hablando, de toda esta clase de cosas, una visión distorsionada, cuando tomamos el papel, de víctima, culpando a medio mundo, por lo que nos pasa, y no tomando responsabilidad, por enfrentar y superar, el problema que estamos pasando, la herida que hemos pasado, la decepción, que atravesamos hace un año, hace cinco años, hace diez años, cuando éramos niñas, cuando fuera el tiempo que fuera, si no tomas responsabilidad, de superar, esa cosa, que está provocando, todo aquel malestar, en tu vida, y simplemente vivimos, excusándonos, y simplemente vivimos, culpando a los demás, siempre tendremos, una visión distorsionada, la visión distorsionada, se manifiesta, en que no aceptas, que el problema, esté en ti, una persona, que tiene una visión distorsionada, culpa a todo mundo, pero ella es inocente, el problema, está en mis padres, que no me trataron bien, el problema, está en el mal hombre, que me tocó, el problema, está en mis hijos, mal agradecidos, que no me valoran, el problema, está en que la vida, no ha sido justa, en que Dios, no me ayudó, cuando tanto le pedí, que me sacara, de mi problema, el problema, está en toda la gente, menos en mi, visión distorsionada, cuando Dios, comienza a aclarar, tu visión, para que te mires bien, lo primero que sucede, es que ya no miras, que el problema, está fuera de ti, si no comienzas a entender, que el problema, más grande que tenemos, está dentro de nosotros, y solamente abriéndole, el corazón al Señor, podrá ser sanado, restaurado, podremos ser libres, de aquella situación, que vamos cargando, por dentro, el problema, no está fuera, ya no busques excusas, ya no pongas pretextos, ya no tomes, ese complejo de víctima, pobrecita de mí, tenga lástima de mí, y todo es, pobrecita de ella, por lo que ha pasado, y por lo que está pasando, mientras sigas, con esa mentalidad, nunca podrás levantarte, pero si hoy, tú dices, yo no soy una víctima, yo soy una hija, del Rey de los cielos, y Él me ha prometido, levantarme, sostenerme, sustentarme, fortalecerme, y bendecirme, Dios bendecirá tu vida, Dios te sacará delante, Dios te bendecirá, venga conmigo a la palabra, rápidamente, segundo libro de los Reyes, capítulo 6, versículo 13 al 20, si nuestra visión, está distorsionada, terminaremos destruyendo, lo que amamos, y la mujer, se pelea, insulta, maltrata al hombre, y le dice, vete de aquí, no te quiero, y lo insulta, y lo maltrata, y de repente, el hombre se va, y luego está llorando, ¿por qué será que se fue?, me abandonó, me dejó, primero lo corre, y luego está llorando, porque se fue, no le sucede eso, típicamente a la mujer, ¿por qué razón?, en verdad lo odia, no, no lo odia, en verdad quisiera estar sola, no, no quisiera estar sola, quisiera estar, con aquel compañero, con aquellos hijos, con aquella bendición, que tiene, pero en veces, por no mirar, con el enfoque correcto, el desarrollo de nuestra vida, terminamos despreciando, terminamos corriendo, alejando, aun lo que amamos, aun lo que es una bendición, para nuestra vida, Dios quiere volvernos, a ese enfoque correcto, de la vida, veamos que dice, la palabra del Señor, segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 13, en adelante, y el dijo, y, y mirad donde está, para que yo envíe, aprenderlo, y le fue dicho, he aquí, que él está, en Dotán, entonces envió, el rey, allá gente de a caballos, y carros, y un gran ejército, los cuales vinieron de noche, y sitiaron la ciudad, y se levantó de mañana, y salió el que servía, al varón de Dios, y aquí, el ejército, que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo, y carros, entonces, su criado le dijo, ah señor mío, que haremos, él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros, que los que están con ellos, y oró Eliseo, y dijo, te ruego, oh señor, que abra sus ojos, para que vea, entonces el señor, abrió los ojos del criado, y miró, y aquí, que el monte, estaba lleno de gente, de a caballo, y de carros de fuego, alrededor de Eliseo, y luego, que los sirios, descendieron, a él, oró Eliseo, al señor, y dijo, te ruego, que hieras, con ceguera, a esta gente, y los sirio, con ceguera, conforme a la petición, de Eliseo, después, les dijo, Eliseo, no es este el camino, ni es esta la ciudad, seguidme, y yo, os guiaré, al hombre que buscáis, y los guió, a Samaria, y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, el señor, abre los ojos, de estos, para que vean, y el señor, abrió sus ojos, y miraron, y se hallaban, en medio de Samaria, aquí miramos, al ejército, de los sirios, queriendo, prender al varón de Dios, con su siervo, a Eliseo, y dice, que mandó un ejército, para rodear la ciudad, donde estaba, y cuando, llegaron a la ciudad, de noche, la rodearon, la sitiaron, por la mañana, se levanta el criado, del siervo de Dios, de Eliseo, y dice, que va a traer agua, y mira la ciudad, sitiada y rodeada, y viene encarregado, corriendo, diciendo, señor, señor, mira, nos tienen sitiados, la visión, que tenía, este criado, venía, como resultado, de la experiencia, humana, terrenal, que estaba teniendo, lo que miraban, sus ojos, veo todo negativo, me tienen rodeado, no hay solución, no hay salida, señor, siervo de Dios, como escaparemos, estamos atrapados, está rodeada la ciudad, no podremos salir, eso es lo que mira, la persona, cuando mira, de la perspectiva humana, con la mentalidad humana, la visión terrenal, la visión distorsionada, pero la visión celestial, la visión que Dios renueva a tu vida, la visión que Dios trae a tu corazón, te enseña a enfrentar la perspectiva, de tus circunstancias, de una manera diferente, saldrás por la mañana, y mirarás la necesidad, y mirarás que hay problemas con tus hijos, que hay situaciones en tu hogar, que hay necesidades económicas, que a lo mejor no hay trabajo, que hay esto, que hay lo otro, pero no te desanimarás diciendo, pobrecita de mi pobrecita, nos vamos a hundir, no vamos a poder sobrevivir, nos vamos a quedar en la calle, y te deprimas, y te desanimes, cuando miras con la visión terrenal solamente, cuando miras con los ojos humanos, terminarás como este criado, mirando distorsionadamente, porque este mundo, nos enseña las cosas terrenales, distorsionadamente, nos hace sentir, como que el problema tiene el control, como que de esta situación, no hay solución, de esta enfermedad, no te escapas, te vas a morir, de este problema no sales, para tu matrimonio, ya no hay solución, nos hace creer el enemigo eso, cuando nos rodea, nos rodea de problemas, nos rodea de dificultades, materiales, morales, espirituales, en diferentes áreas, nos citea, nos rodea, para que nos asustemos, y caigamos postrados, de rodillas, rendidos, diciendo, no podemos salir adelante, pero aquel hombre de Dios, aunque se miró rodeado, por el enemigo, el dijo, yo veo, de con más claridad, como que como tú ves, siervo, le dice, mira, sabes que las cosas, no son como las ves, claro que si, Eliseo, mira, nos tienen rodeados, mira que no hay para la renta, mira que esto, mira que el otro, mi hermanita, típicamente la mujer, tiende a cometer un grave error, cuando los problemas arrecian, la mujer, es débil, y propensa a descontrolarse, y a comenzar a reclamar, y a presionar, no a buscar soluciones, sino, a comenzar a presionar, mira que vas a hacer, mira esto, mira lo otro, ya viste lo que está pasando, y comienza, como quien dice, a ser más tensa la situación, mi hermanita, si hay problemas en tu hogar, no le eches más leña al fuego, no te centres en mirar, la realidad de tu problema, sino busca al Señor, deja que el Señor, te abra los ojos espirituales, para que enfoque tu visión, de la manera correcta, y puedas declarar, lo que Eliseo declaró, Eliseo declaró y dijo, más son los que están con nosotros, que los que están con ellos, Señor abre los ojos de este criado, y el Señor abrió sus ojos, y miró el monte lleno de carros de fuego, y gente de a caballo, ángeles, arcángeles, peleando en favor, del hombre de Dios, de la mujer de Dios, del siervo de Dios, Dios quiere que tengas, la visión correcta, para que no desmayes, para que no desmayes, para que te enfrentes, de la manera correcta, a tus enemigos, para que te enfrentes, de la manera correcta, a tus problemas, tienen que ser abiertos tus ojos, ajustada tu visión, como el de aquel ciego, que no podía ver, y el Señor le abre sus ojos, lo mismo pasó con este hombre, este criado, tuvieron que ser abiertos sus ojos, si nuestros ojos no son abiertos, seguiremos mirando, como mujeres, como hombres, terrenalmente hablando, nos frustraremos, nos llenaremos de temor, nos acobardaremos, por el miedo, de que nos tienen rodeados, de que el enemigo, nos tiene rodeados, pero Dios quiere que, salgas adelante, con una nueva visión, no veas tu matrimonio, sin esperanza, no veas tu hogar, sin solución, quita esa visión, de mentira, que el diablo, ha puesto en tu mente, quita ese concepto, errado y equivocado, para nosotros, ya no hay esperanza, para mi problema, de salud, ya no hay esperanza, tengo que resignarme, a vivir, y a morir, de esta manera, tengo que resignarme, que para mi no hay solución, mi hogar se va a destruir, mi hijo no cambiará, mi hijo se perderá, ya no hay solución, quita esa mentalidad, si algo has de recibir hoy, sal con una mentalidad diferente, con una visión diferente, que el Señor abra tus ojos, y te haga ver, que no todo está perdido, aunque te mires rodeada, aunque te mires sitiada, por el enemigo, aunque te mires acorralada, no todo está perdido, la última palabra, la tiene el Dios de los cielos, y el puede confundir, a tus enemigos, en un instante, el puede darle un giro, a tu situación, en un instante, no todo está acabado, mi hermanita, pero Dios, tiene que abrir nuestros ojos, créeme, que si Dios, abre tus ojos, en esta mañana, saldrás de este lugar, con un pensamiento diferente, que el negativo, con el que llegaste, no saldrás pensando, ya no hay solución, si hay solución, pero Dios, tiene que abrir mis ojos, para entender, lo que él entiende, y mirar lo que él ve, y entender, que si Dios, es con nosotros, quien podrá estar, en contra de nosotros, él nos dará la victoria, él nos dará el triunfo, pero hay que acomodar, nuestra visión, para mirar, como él ve, si no miraremos, equivocadamente, y al mirar, equivocadamente, nos frustramos, nos acobardamos, nos intimidamos, y el enemigo, nos destruye, vea lo que dice la palabra, ya le termino, Génesis capítulo 33, Génesis capítulo 33, versículo 1, en adelante, alzando Jacob, sus ojos miró, y aquí que venía Isaú, y los cuatrocientos hombres, con él, entonces repartió, él, los niños, entre Lea, y Raquel, y las dos siervas, y puso las siervas, y sus niños, delante, luego Lea, y sus niños, y a Raquel, y a José, los últimos, y él, pasó delante de ellos, y se inclinó, a tierra, siete veces, hasta que llegó, a su hermano, pero Isaú, corrió a su encuentro, y le abrazó, y se echó, sobre su cuello, y le besó, y oraron, y alzó sus ojos, y vio a las mujeres, y los niños, y dijo, ¿quiénes son estos? y él respondió, son los niños, que Dios, ha dado a tu siervo, luego vinieron las siervas, ellas, y sus niños, y se inclinaron, y vino Lea, con sus niños, y se inclinaron, después llegó José, y Raquel, y también se inclinaron, e Isaú dijo, ¿qué te propones, con todos estos grupos, que he encontrado? y Jacob respondió, el hallar gracia, en los ojos de mi señor, y dijo Isaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti, lo que es tuyo, y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora, gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro, como si hubiera visto, el rostro de Dios, pues con, tanto favor, me has recibido, acepta, te ruego, mi presente, que te he traído, porque Dios, me ha hecho merced, y todo lo que hay, aquí, es mío, e insistió con él, y Isaú, lo tomó, oiga bien esto, mi hermana, Jacob y Isaú, eran rivales, y podríamos decir, enemigos, desde el vientre, de su madre, desde que estaban, en el vientre, peleaban, y luchaban, había una guerra, en el vientre, de Rebeca, la Biblia dice, que ella dijo, si hay una guerra, con estos dos hijos, desde el vientre, ni aun han nacido, y están peleándose, en el vientre, para que quiero vivir yo, con este problema, mejor señor, quítame la vida, porque si ya desde ahorita, es un problema, como será en el futuro, y estos niños, nacieron peleando, y crecieron peleando, se miraban como rivales, Jacob, deseando lo que Isaú tenía, la primogenitura, la bendición del padre, la bendición de Dios, Isaú, de alguna manera, enojado, irritado, porque se miró burlado, por su hermano Jacob, la primera vez, engañándolo, cambiándole la primogenitura, por un plato de lentejas, la segunda, disfrazándose, aparentando, que era Isaú, para que su padre, lo bendijera a él, se va de la casa, huyendo, su hermano Isaú, prácticamente, con un enojo, con un rencor, deseando matarlo, se va de la casa, con ese propósito, de no tener un conflicto, y terminar muerto, uno o el otro, o los dos, una guerra terrible, cuando se va Jacob, hace su vida, en ese proceso, dice la palabra, que Dios comienza, a tratar con Jacob, se casa, forma una familia, y regresa Jacob, Jacob sabía, que su hermano, lo estaba esperando, con furia, y con ira, Jacob sabía, que si su hermano, lo encontraba, posiblemente, iba a buscar matarlo, Jacob entendía, todo eso, y créame, que el plan de Isaú, no era otra cosa diferente, porque la Biblia dice, que venía, con 400 hombres armados, no venía, con 400 banderitas, de paz, diciendo, que bueno que llegaste, venía, con hombres de guerra, armados, y para que voy a agarrar, un ejército, de 400 hombres armados, para ir, a felicitar, a mi hermano Jacob, no, no voy a hacer eso, con ese fin, si voy a encontrarme, con mi hermano, que me robó, mi primogenitura, que se fue usurpándome, que se fue tomando, lo que era mío, es porque, me voy a encontrar con él, y quizás, lo voy a matar, por eso, venía de esa manera, Esaú, pero dice la palabra, que algo cambió las cosas, Jacob entendía, que Esaú, era como su enemigo, que había una guerra, entre ellos, que había una riña, desde el vientre, de su madre, pero la Biblia dice, en el capítulo 32, antes de este capítulo, 33, que Jacob, antes de enfrentarse, una noche antes, de enfrentarse, con Esaú, dice, que luchó, con él, un varón de Dios, toda una noche, un ángel de Dios, el mismo Dios, de los cielos, se le manifestó a Jacob, y Jacob luchó, por una bendición, con aquel ángel, y el ángel, le decía, me voy, y Jacob le decía, no te dejaré ir, si no me bendices, déjame que me voy, porque ya rey el alba, no te dejaré ir, si no me bendices, y luchaba con él, hasta que el ángel, le dijo, como te llamas, pues Jacob, ya no te llamarás, más Jacob, sino Israel, te cambiaré tu perspectiva, haré una obra, en tu vida, y te daré la victoria, porque has luchado, contra Dios, y contra los hombres, y has vencido, has prevalecido, has buscado, esa bendición, has luchado, por esa victoria, has luchado, con quien, luchó con los hombres, no, primero luchó con Dios, quiere decir, que el problema, no es que vayas, y te pelees, y luchas con tu esposo, ve, y lucha con Dios, por una bendición, lucha con Dios, porque cambie, la perspectiva que tienes, porque cambie, la visión que tienes, que aclare tu vista, y haga ver, a tu esposo, a tus hijos, a tu familia, la vida que llevas, de la manera que Dios, quiere que la veas, para que enfrentes, tus situaciones, para que enfrentes, tus rivalidades, como Dios quiere, que la enfrentes, y cuando tú haces eso, Jacob, se levantó por la mañana, al amanecer, dice que cojeaba, porque cuando estás con Dios, queda una huella, en tu vida, de que has estado, en la presencia de Dios, queda una evidencia, de que Dios, ha tocado tu vida, no volverás a caminar igual, no volverás a moverte igual, habrá algo diferente, en tu vida, hablarás diferente, te moverás diferente, habrá una marca, en tu vida, como evidencia, de que has estado con Dios, y la Biblia dice, que Jacob sale, aquella madrugada, aquella mañana, y va en camino, a enfrentarse, con Saúl, su hermano, con Esaú, su hermano, y comienza, dice que a postrarse, y a hacer reverencia, y cuando llega, a su hermano, ya no lo mira, como su enemigo, su perspectiva, cambió, dice el versículo 10, te he mirado, como mirar el rostro, de un ángel, como mirar el rostro, de Dios en ti, ha cambiado, mi forma de verte, Saúl, venía con miedo, venía mirándote, como un enemigo, pero ahora, te veo, y mi perspectiva, ha cambiado, y dijo Jacob, no, yo te ruego, que si haya dado ahora, gracia en tus ojos, acepta mi presente, acepta mi presente, porque he visto tu rostro, como si hubiese visto, el rostro de Dios, pues que con tanto favor, me ha recibido, mi perspectiva ha cambiado, ya no te veo, como mi enemigo, eres mi hermano, ya no te veo, como mi enemigo, esposo, ya no te veo, como mi enemigo, hijo, ya no te veo, como mi enemiga, hermana, ahora te veo, como ver el rostro de Dios, en tu rostro, ahora miraré a Dios, en tu vida, ahora miraré la imagen, de Dios, en tu vida, ahora miraré el reflejo, de Dios, en tu vida, tengo la perspectiva, correcta, tengo la imagen, correcta, tengo el enfoque, correcto, cuando tu tienes, el enfoque correcto, de como miras a la gente, mirarás a Dios, en el hombre, mirarás a Dios, en la mujer, mirarás a Dios, en las personas, hermano, pero esta persona, no tiene nada de Dios, pero mirarás, la necesidad, que Dios te muestra, mirarás, con compasión, aquella vida, mirarás, como Dios mira, tendrás los ojos, de Dios, Dios, te quitará tus ojos, carnales, y te pondrá los ojos, de él, para que mires, a través de sus ojos, para que veas, con los ojos, de Dios, cuando tu ves, con los ojos, de Dios, ves diferente, las cosas, en esta mañana, si tu le pides, al Señor, Señor, ya no quiero, mirar, distorsionadamente, con mis ojos, borrosos, quiero mirar, la vida, con tus ojos, Señor, en ocasiones, veo que esta vida, no tiene nada, por qué vivir, me siento vacía, y sola, en esta vida, para que vivir, hay mujeres, en este lugar, que así se sienten, deprimidas, solas, sin futuro, sin propósito, por el cual vivir, Dios, Dios quiere cambiar, la visión, la manera, como ves, tu vida, Dios quiere abrirte los ojos, para que veas, que alrededor de ti, hay más bendiciones, de las que te imaginas, hay más goces, y deleites, y privilegios, hay cosas tan lindas, y tan maravillosas, a tu alrededor, pero un ciego, nunca puede ver aquello, el ciego, puede mirar, puede tener, un, un cántaro, de agua fresca, a su lado, y el anda muriéndose, de sed, caminando, pensando, que no hay agua, porque no puede ver, no tiene acceso, a aquello, porque no puede verlo, cuando Dios, no abre nuestros ojos, espirituales, vagarás por este mundo, diciendo, esta vida, es una vida miserable, esta vida, es una vida vacía, esta vida, es una vida sin sabor, esta vida, no tiene caso vivirla, eso es porque, eres una mujer ciega, que no puede ver, tanta bendición, que hay, a derecha, y a izquierda, deja que Dios, abra tus ojos, y cambiará tu perspectiva, dirás, la vida es un regalo de Dios, la vida es una bendición de Dios, la vida es una maravilla de Dios, la vida es una dicha, un privilegio, es algo lindo, tener el privilegio, cada día de amanecer, cada día de abrir nuestros ojos, es un gozo, es un deleite, cuando lo miras, con los ojos, que Dios quiere, que lo veas, cuando enfrentas, cada día de tu vida, cada reto de tu vida, con la visión clara, que Dios quiere darte, la visión, que debe de haber en tu corazón, para gozarte, y enfrentar la vida, de la manera correcta, póngase de pie, que el tiempo se nos ha ido, Cristo quiere cambiar, esa situación, como cambió, la situación, de aquel hombre ciego, que estaba, tirado en el camino, pensando que no había futuro, para su vida, con una perspectiva, equivocada, de lo que es la vida, Dios quiere cambiar, tu visión, como cambió la visión, de aquel criado, que decía, varón de Dios, nos tienen sitiados, estamos rodeados, nos tiene acorralados, el enemigo, y no hay esperanza, y no hay solución, y no podemos hacer nada, no podemos hacer nada, estamos, rodeados, no importa, cuantas cosas, te rodeen, si permites, que Cristo, abra tu corazón, y tu visión, y tu mentalidad, en esta noche, en esta mañana, saldrás de este lugar, pensando diferente, y diciendo, más son los que están, con nosotros, que los que están, en el mundo, hay ángeles, a tu alrededor, ángeles, que te rodean, ángeles, que te cubren, ángeles, que pelean, por ti, si sientes, que tus enemigos, te oprimen, Cristo quiere, que no tengas temor, que te enfrentes, a los retos, de la vida, sabiendo, que el Señor, está de tu lado, que el Señor, está para apoyarte, para bendecirte, y para sacarte, Dios, cegará, a tus enemigos, y te abrirá, los ojos, a ti, mi hermanita, como cegó, los ojos, de los enemigos, del Rey, y abrió, los ojos, del criado, que no podía ver, Dios, quiere que puedas ver, lo que humanamente, no se ve, Dios, quiere que tengas, una perspectiva, más allá, de lo terrenal, lo terrenal, lo que ven tus ojos, la perspectiva humana, la visión humana, distorsionará, distorsionará, el concepto real, de lo que Dios, quiere hacer en tu vida, te sentirás, desanimado, te sentirás, desanimada, pero si Cristo, toca tus ojos, si Cristo, toca tu corazón, hoy, tu visión, cambiará, tu mentalidad, cambiará, vamos a orar, repite conmigo, esta oración, mi hermanita, Señor Jesús, en esta mañana, yo te pido, que vengas a mi corazón, que cambies mi vida, que me laves, con tu sangre preciosa, y me perdones, todos mis pecados, te pido, Señor Jesús, que escribas, mi nombre, en el libro, de la vida, que vengas, a mi corazón, y me ayudes, a ser libre, y a ser sana, de todo estorbo, que me impide, caminar de tu mano, yo te recibo, hoy en mi corazón, como mi único, y suficiente Salvador, en el nombre de Jesús, amén, Señor.